El Candelero Comercio de la Biblia. El Patrón Arami, la barra en el interior. El Patrón Arami, embarazada en japonés, se considera como un patrón de inversión y de continuación, y se compone de dos candeleros. La primera vela es la vela grande, se llama la vela madre, seguida de una vela más pequeña que se llama el bebé. Para el Patrón Arami sea válida, la segunda vela debe cerrar fuera de la anterior. Este candelero se considera como una señal de reversión a la baja cuando se produce en la parte superior de una tendencia alcista, y es una señal de fortaleza cuando se produce en la parte inferior de una tendencia a la baja. Ver un ejemplo a continuación. Como se ve el cuerpo más pequeño está totalmente cubierto por la vela madre anterior, no se moleste con los colores, lo más importante es que el cuerpo más pequeño se cierra dentro de la primera vela más grande. La vela Arami nos dice que el mercado está en un periodo de indecisión. En otras palabras, el mercado se está consolidando. Por lo tanto, los compradores y vendedores no saben qué hacer, y no hay nadie en el control del mercado. Cuando esto sucede patrón de vela durante una tendencia alcista o una tendencia bajista, se interpreta como un patrón de continuación que da una buena oportunidad para sumarse a la tendencia. Y si se produjo en la parte superior de una tendencia alcista o en la parte inferior de una tendencia bajista, se considera como una señal de cambio de tendencia. Mira un ejemplo a continuación. En el gráfico anterior, se puede ver cómo cambia la dirección de la tendencia después de la formación del patrón Arami, el primer patrón Arami alcista se produjo en la parte superior de una tendencia bajista, los vendedores estaban empujando el mercado más baja, de repente precio comienza la consolidación, y esto indica que la venta el poder ya no está en el control del mercado. El Arami bajista es el opuesto de la alcista, este se produjo en la parte superior de una tendencia alcista que indica la dominación de que el comprador ha terminado y el comienzo de una tendencia a la baja es posible. Cuando se crea este patrón durante una tendencia alcista o una tendencia a la baja, que indica una señal de continuación con la dirección del mercado. Vamos a estudiar en detalle cómo el comercio de este patrón, ya sea como un patrón de inversión o como un patrón de continuación en los siguientes capítulos. Las partes superiores e inferiores de las pinzas. La formación superior pinzas se considera como un patrón de reversión a la baja visto en la parte superior de una tendencia alcista, y la formación inferior pinzas se interpreta como un patrón de reversión alcista visto en la parte inferior de una tendencia a la baja. Véase el siguiente ejemplo. La formación superior pinzas consta de dos candeleros. El primero es un candelabro alcista seguido de un candelabro bajista. Y la formación del fondo pinzas consta de dos candelabros también. La primera vela es bajista seguida de un candelabro alcista. Así que podemos decir que la pinza inferior es la versión optimista de la parte superior pinzas. La parte superior pinzas ocurre durante una tendencia alcista cuando los compradores empujan el precio más alto, Esto nos dio la impresión de que el mercado todavía está subiendo, pero los vendedores sorprendió a los compradores empujando el mercado inferior y cerrar la apertura de la vela alcista. Este patrón de comportamiento de precio indica un cambio de tendencia alcista y que puede cambiarlo si podemos combinar esta señal con otras herramientas técnicas. La parte inferior pinzas sucede durante una tendencia a la baja, cuando los vendedores empujan el mercado más bajo, nos parece que todo va bien, pero la próxima sesión de precio cierra por encima o aproximadamente al mismo precio de la primera. Ve la bajista que indica que los compradores están llegando a invertir la dirección del mercado. Si esto sucede la acción del precio cerca de un nivel de soporte, indica que una reversión a la baja es probable que suceda. El gráfico anterior nos muestra una parte inferior pinzas que se produce en una tendencia a la baja, los osos empujados el mercado hacia abajo en la primera sesión, sin embargo, la segunda sesión se inició cuando los precios cierran en la primera sesión y se dirigieron directamente hacia arriba. No se centra en el nombre de un candelabro, tratar de entender la psicología detrás de su formación, esto es lo más importante. Porque si se puede entender por qué se formó, usted entenderá lo que sucedió en el mercado, y se puede predecir fácilmente el movimiento futuro de los precios. Candelero patrones de ejercicio. Ahora creo que se obtiene alguna información acerca de velas japonesas, ya sabes la anatomía de cada vela y la psicología detrás de su formación, vamos a tomar este ejercicio para poner a prueba sus conocimientos y ver si todavía recuerda todos los candelabros de las que hablamos. Mira la tabla de abajo y tratar de encontrar el nombre de cada número de lámparas, y la psicología detrás de su formación. Si puede identificar fácilmente estos patrones de vela, y entender por qué se forman. Tú estás en el camino correcto. Pero si todavía lucha para identificar estos patrones, que tendrá que empezar a aprender acerca de ellos de nuevo hasta que se sienta como que los douminis. Vamos a tratar de responder a las preguntas relacionadas con los patrones de vela en los gráficos anteriores. 1. Alcista patrón Arami, dentro bar. La formación de estos patrones de velas indica la indecisión en el mercado, en otras palabras, el mercado se consolida durante esta sesión. 2. Pinza salcista. El mercado se negociaba arriba, los vendedores trataron de empujar al mercado más bajo, pero la reacción de los compradores fue más potente. Este patrón representa la batalla entre vendedores y compradores a tomar el control del mercado. 3. Baringalfing. Los vendedores fueron engullidas por los compradores, esto indica que los compradores están todavía dispuestos a empujar el mercado más alto. 4. Baringalfing. 5. Barra de Ingalfing. 6. Baringalfing. 7. Modelo Arami. Este patrón nos muestra que el mercado entra en una fase de consolidación durante este sesianso. Compradores y vendedores están en un periodo de indecisión. Y nadie sabe que va a estar en el control del mercado. Tomemos otro ejercicio, un vistazo a la tabla de abajo y tratar de averiguar estos patrones de vela. Respuestas. 1. Alcista bar envolvente. 2. Hammer. 3. Hammer que es el gran cuerpo más el cuerpo más pequeño, bebé, igual a patrón Arami. El candelero comercio de la Biblia. 4. Alcista bar envolvente. Por favor, quiero que abran sus cartas, y la tarea de hacer esto una y otra vez. Se verá que con el tiempo y la práctica de la pantalla, usted será capaz de mirar a los gráficos, y entender lo que dicen los candelabros sobre el mercado. No se preocupe de cómo entrar y salir del mercado por el momento, tome su tiempo y tratar de dominar los patrones de vela discutidos en los capítulos anteriores. En los próximos capítulos, yo le armará con técnicas que le ayudarán a identificar los mejores puntos de entrada y salida sobre la base de patrones de velas en combinación con el análisis técnico. Confía en mí, estas estrategias de acción de los precios que se conviertan de un operador principiante que lucha para ganar dinero en el mercado en un comerciante de la acción del precio rentable. Muchas gracias por escuchar este audiolibro, no olvides suscribirte y darle me gusta a este audio, para subir más audiolibro y mejorar nuestro canal. Gracias.